Esto que estáis viendo aquí son unas gafas FPV pero caseras, es decir que comprando algunos materiales puedes montarlas tú mismo y créeme que no sale muy caro aunque pueda parecerlo, además de que otra de las ventajas que tiene esto es que puedes convertir casi cualquier dron en un dron FPV. ¿Quieres que te enseñe a montarlo para que puedas hacerlo tú mismo y te diga cuánto me ha costado? Pues vente y te muestro. Esta batita que tenemos por aquí contiene el receptor de audio y vídeo para smartphone EACHIN ROT G02. Estas son las dos antenas de 5,8 GHz que enroscaremos a nuestro receptor. Una de las ventajas que tienen estas dos antenitas es que son direccionables con lo que podremos calibrar esa frecuencia para poder recibir mejor la señal de la camarita FPV. El receptor tiene una toma micro USB y una toma de audio. Aquí tenemos la minicámara FPV TX-01. Aunque existe el modelo TX-01, TX-02, TX-03 y me parece que hasta TX-06, yo me decante por este por la cantidad de líneas TVL, que son líneas de televisión, que podía emitir dentro del rango de precio. O sea, no me quería gastar mucho dinero. Nos podríamos haber ido a cámaras analógicas FPV mucho más caras, pero he intentado no gastarme más de 20 o 25 euros por cada dispositivo. Ahí conecto la batería a la minicámara TX-01 y con este panel que tenemos aquí detrás podremos ver el canal en el que está sintonizada la minicámara FPV. Con este botoncito podremos cambiar entre un canal u otro. Y ahora mismo estoy sintonizando el canal de la cámara. Esto lo paso a velocidad 3x porque no tarda mucho, pero tampoco quiero meter un rellenazo de miedo aquí para que el receptor sintonice con la frecuencia de la cámara. Ahí estamos viendo que ya se ha sintonizado. Mi consejo, ahora os explicaré un poco cómo evitar las interferencias cuando lo montéis en vuestros dispositivos para evitar que tengáis alguna interferencia, como me ha pasado a mí, lo vais a ver en uno de los vídeos, en otro no. La calidad de la cámara, que sé que os lo estáis preguntando, son 600 TVL, que son 600 líneas de televisión. Es una resolución analógica. Ahora, más adelante, hablaremos de ella. ¿Y qué nos falta para montar unas gafas FPV? Efectivamente, las gafas. Estas gafas me costaron unos 6€ más o menos. Y tengo que decir que de calidad no van nada mal. Aunque los cristales no son cristales, son de plástico, se ven bastante nítidos, se pueden alejar hacia adelante y hacia atrás y los ojos se pueden separar. O sea, están muy bien. Un trozo de cinta de doble cara de esta que pega muy bien. Lo fijamos bien ahí, lo conectamos con el smartphone. El receptor trae dos cables. Trae un cable con toma USB-C y otro con micro USB. Entonces, no tengáis problema porque tenéis el conector micro USB y el USB-C. Sé que quizás estáis pensando, esto es muy cutre, esto es muy cochambroso, se va a ver fatal. Yo nunca he tenido experiencias con FPV real porque nos venden drones baratos que te dicen que es FPV. Si va por Wi-Fi, un drone barato, olvidaros porque el retraso es espantoso. Era la primera vez que probaba esto. Era un invento que tenía ganas de hacer. Aquí estáis viendo que muy cutremente acoplé la cámara al 4DRC-V13. Aquí arriba a la derecha os dejo la review que hizo este drone, en la que también pruebo esta cámara. Ahí vemos también que lleva la batería que alimenta la cámara en la parte inferior. Se puede acoplar y que se alimente de la batería del propio drone, pero no me quería entretener mucho. Y este es el 4DRC-V14. Lleva una buena cámara abajo, allá arriba a la derecha os dejo la revisión que hice de este drone. En la parte superior lleva la cámara y en la parte inferior la batería que alimenta la cámara. También podemos acoplarlo para que la cámara se alimente de la batería del propio drone. Y esto es un experimento porque sé que se puede montar directamente la cámara a estos mini drones. Por el peso, la cámara se tiene que alimentar directamente de la batería del drone. Es un vídeo que publicaré más adelante y vamos a ver qué tal se comporta esta cámara en vuelo. Pero antes, como siempre, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, algo que es de mucho apoyo es que te suscribas, le des like y actives la campanita para más vídeos como es. Y dejadme deciros que como me estáis pidiendo últimamente los enlaces de estos cacharritos, en la pestaña comunidad voy publicando diariamente algunas de las ofertas que me encuentro para que vosotros también tengáis al alcance de vuestra mano todos estos cacharritos. Bien, es el momento de hablar en profundidad de esta cámara FPV. Las especificaciones técnicas de la cámara son 600 TVL que se traducirían en 640 x 480 puntos, 1906 kilobits de datos por segundo y una velocidad de fotograma de unos 30 fotogramas por segundo. Si os estáis preguntando que son 600 TVL, TVL es un formato de televisión analógico, en este caso estamos hablando de un sistema de transmisión analógica que se refiere a líneas de televisión. Es decir, esta cámara es capaz de retransmitir 600 líneas de televisión, que se traduciría a la información que os he compartido antes. Es evidente que en este tipo de cámaras FPV analógicas, cuanto más TVL, más cara va a ser la cámara y como os comentaba, no me quería ir a una cámara muy cara para intentar montar un sistema FPV lo más barato posible. Esas imágenes que acabáis de ver eran con la cámara montada encima del 4DRC V13, las que vamos a ver ahora es con la cámara montada encima del 4DRC V14. Este último, al ser un dron más grande y tener más potencia, tenía mucha más facilidad para manejar la cámara, para elevarse, para moverse a mayor velocidad y sí, estoy viendo en tiempo real todo lo que la cámara está captando. Y os garantizo que es una auténtica pasada. Yo la primera vez que lo probé, tuve el problema con el V13, de lo que os comentaba, de las interferencias, ¿por qué? Porque cuando sintonizas el receptor con la cámara, lo aconsejable es poner el móvil en modo avión. Todo aquello que emita algún tipo de frecuencia, ponerlo en modo avión. Y buscar la frecuencia una vez que el mando y el dron también están conectados. Para que así, cuando estamos emparejando la cámara con el receptor, elija la banda en la que menos ruido tengamos. De esa manera, evitaremos muchísimas interferencias. Otra cosa, y la más importante realmente para convertir casi cualquier dron en un dron FPV, es que la cámara tiene un peso. Y si ponemos la batería auxiliar para alimentar esa cámara, vamos a añadir más peso. Entre esa pequeña batería y la cámara, me parece que eran unos 15 gramos. La cámara tiene un peso de 4,80, 5 gramos, y la batería rondará entre los 8 y los 10. Por eso os comentaba que con el EH-N17 y con el JJRC-H36, hay que conectar la cámara directamente a la batería del dron. Porque no se puede levantar con una batería auxiliar. Y seguro que os estáis preguntando lo que os he comentado antes de la transmisión. FPV Wi-Fi o analógica. En este caso, podéis ver que a veces salen una especie de bandas de interferencias, pero yo en ningún momento pierdo la señal. Y la latencia ronda entre 1 y 3 milisegundos con las cámaras Wi-Fi, a no ser que sea algún último modelo de DJI que te vale 1.000 euros olvidados. Este es un sistema FPV casero que se puede montar por unos 50 euros, cámara FPV, receptor FPV y las gafas de realidad virtual. Déjame en los comentarios que te ha parecido este sistema FPV casero. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos la semana que viene. Portaos bien, que ya me porto yo mal.